Se pasaron de fríos Jefferson Farfán nunca imaginó que irse de juerga junto a Aleva Lareso le iba a jugar en contra Y es que la foquita no solo fue sorprendido junto a la modelo y ex de Hugo García Sino que curiosamente llegó a esta fiesta cuando tocaban el baile del Totó No lo creo Oh pues, ¿cómo le van a remover el pasado a nuestro pelotero? Pero esto no evitó que el ex seleccionado peruano se divirtiera Como recordamos, Alexandra Valareso está solterísima Sobre todo después de terminar su relación con el ecuatoriano Hernán del Pozo Alexandra Valareso denuncia a su expareja Hernán del Pozo por maltrato Tengo mucho miedo Por su parte Jefferson Farfán fue relacionado con Olenka Mejía, la ex cuñada de Yahaira Plasencia Quien aseguraba que ya eran pareja De verdad me siento tranquila y estoy bien, eso es parte de una pareja, es parte de que si estás con una persona, que se apoyen ambos Ahora todo tiene sentido Cabe mencionar que Aleva Valareso rompió su silencio sobre esta cercanía con un medio local y aseguró esto Hola, ¿cómo estás? Espero que todo bien, no soy de escribir a dar explicaciones Pero te lo digo solo para que no malinterpreten las cosas Ayer hicimos una fiesta pre-navidad para mi papá y él es súper fan de Farfán Farfán es buen amigo mío y le pedí que vaya para hacerle una sorpresa a mi papá, nada más Como siempre fue súper humilde tomándose fotos con mi familia Un rato y se fue Cuídate y bendiciones Ay, pero qué bonachón anda Jeffrey ¿Y tú, qué opinas de todo esto? No lo creo No lo creo No A ver, a ver, ¿qué? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba Suscríbete al canal activando la campanita para estar al tanto de más información Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video